Estoy compartiendo pantalla con audio desde mi teléfono. Oiga maestro, ¿es cierto que ahora Teams desde el teléfono permite compartir videos con audio? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola cerebrotes Flip! ¡Qué bendición saludarlos! No me podía aguantar, apenas lo vi, me vine corriendo a grabar. Póngale muchísimo cuidado. Aquí estoy viendo un video, un video en mi teléfono. Voy a iniciar una llamada en Teams, en Microsoft Teams, para compartirle ese video a mi clase con audio. Presten mucho cuidado. Arrancamos la llamada. Paso número uno, iniciar la llamada. Iniciar reunión. ¿Listo? Perfecto, ya inicié la llamada. Agrego todos los invitados que quiera, o es la clase, no hay problema. Vengo en la parte inferior, en la parte de abajo, a los tres puntitos. Y en los tres puntitos me sale compartir. Mire, exactamente debajo de donde yo estoy. Compartir. Y en compartir, fíjense en esta belleza, cerebrotes. Abajo, compartir pantalla y dice audio. ¿Sí ven el último? La última de las cuatro. Ok. Activo el audio. Y le digo compartir pantalla. Él me dice que está grabándose todo lo que esté pasando en mi celular en este momento. ¿Cierto? Me voy a correr. Y ya, ya están viendo mi pantalla, ya están viendo y escuchando ellos mi pantalla. Entonces, simplemente me cambio de aplicación. Voy a la aplicación que quiera. Aquí en este caso es YouTube. Le doy click al video que estaba mirando, que es de clases híbridas, que me gusta. ¿Cierto? Y, simplemente, ellos están oyendo. Si quiero que lo vean más grande y lo oigan mejor, lo volteo, lo giro. ¿Listo? Esto es cerebrotes. Suscríbete, por favor. Suscríbete, es urgente que te suscribas para que no te pierdas nada de Teams.